¿Cuáles son las gasolineras más baratas de España? Si viajas, estos días compartimos este ranking de la OCU para que ahorres en tus trayectos. Según la OCU, Bonaria es la gasolinera más barata de España, tanto para gasolina como para diésel. Le seguiría Gas Express, GM Oil, Petroil y Petroprix. Entre las más caras, en cambio, tendríamos IDS, Cepsa, BP, Repsol y Petronor. Si vas a realizar un trayecto más largo, el estudio también destaca que existen diferencias entre las provincias. Así, Lérida, Córdoba y Almería serían las provincias en las que podemos encontrar las gasolineras más baratas. En cambio, Islas Baleares, Asturias y Guipúzcoa serían las provincias en las que las gasolineras estarían más caras. Para el estudio, la OCU lo que ha tenido en cuenta ha sido el precio en distintos días de estas gasolineras para sacar un valor medio, pero te recordamos que no ha tenido en cuenta otros aspectos como vienen siendo los programas de fidelización. Por eso, si viajas este verano, te recomendamos que busques cuáles son las gasolineras más baratas en tu trayecto y mires también si alguna de ellas ofrece algún programa de fidelización que poder ahorrar en tus viajes. Si quieres recibir más vídeos para ahorrar este verano, siga a Bank Inter en redes sociales.